¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Continuamos hoy con los semitas? Tenemos 6 peticiones por ahí. Ahora con los muchachos del audio para todo el staff técnico. Muchísimas gracias por ahí, compadrito. Nos estamos describiendo en los últimos semitas de la noche. No le decimos que nos vamos a la próxima. ¡Gracias, la boca! ¡Y esto que el otro! ¡Saluceta de la cola pelado! Vamos con más temas, compadrito. Por ahí me damos saludos también para los amigados de... Los Chacas. ¿Verdad que sí? La de cierras, compadre. Saludos por Icomo, Los Chacas por ahí. También por ahí. Por la agrupación Acción Oaxaca. Saludos para Llegonón. ¡Hala, compadre! ¡Chantemente que seamos, dice compadre! Para mi gente hermosa por ahí. Creo que sí, del estado de Michoacán. Esta canción que seamos, dice Llegonón. Primero me dieron alas. Y ahora me quieren parar. Llegonón. Yo no soy monos de hambre. de cuerdas le voy a andar y yo no soy guajorado pero soy de guacaca ¿Cuánto consta la sierra? de guacaca la familia y otra y me dice que se cae el agua que le va a ir arriba ahí los gallos son pilos y las muchachas bonitas y ya no las que traen ni destrozando mi fiesta y yo soy guajorado con ella y ahora me rizan para que el filmar hay que hacer ya que caiga que haya mucha luz de allá arriba y ahora me dice que la sierra, coño se ha acabado el ladero y mi vida con la muaca pincelada está en el mar y ahora me dice que la sierra la vida no 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 y y y y y y hola no 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 y y y y y ah y 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 la noche el torneo de 100.000 es muy esperado el torneo de 100.000 terminando el evento muchas gracias la gente hermosa va a ser bailando la gente hermosa que le guste por ahí tenemos tiempo estamos despidiendo muchas gracias allá allá sí ya quedamos mal chicas ya pasó la hora así pasa cuando suceda los viejos carnaval para todos mis gente hermosa que me gusta los carnavaleros para todos mis gente de Cortaguapa para los amigos de Monterrey les acabamos de saludar a sus paredes y 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